Hola, soy Ana y en nombre de Sealy les quiero presentar nuestros colchones Sealy Hybrid Line con un balance perfecto producido por la combinación de muelles y espuma. Estos colchones en el interior tienen resorte Sealy y en la superficie espuma para lograr un confort personal. Diseñamos los colchones Sealy Hybrid para quienes prefieren mayor estabilidad, pero además son adaptables y confortables. Los colchones Sealy Hybrid tienen en el interior muelles y están tapizados con una espuma de memoria de última generación. Estos colchones vienen de un rango de opciones que van desde firme hasta ultra suave. Además, todos los modelos vienen con un revestimiento Ultra Stretch Cover que lo hace adaptable a la forma única de su cuerpo. En ciertos colchones Sealy usamos nuestra exclusiva Posture Pedic Technology, reforzando el tercio interior del colchón para conseguir estabilidad y mejor soporte. Esta área es la que aguanta más partes más pesadas de nuestros cuerpos. Por eso necesita más pelumeza. Sealy Hybrid Line tiene la opción y el modelo que usted necesita en todo rango de precios. Así podrá encontrar el colchón Hybrid que es el correcto para usted. Descanse tranquilo que cada colchón Sealy Hybrid le da estabilidad con sus muelles y adaptabilidad con su espuma, consiguiendo así el perfecto confort que usted necesita para que pueda dormir una noche de sueño profundo.